Siempre he creído que las personas somos fugaces, tanto que las despedidas son inevitables. Todas contienen la promesa de un encuentro futuro, aunque no sepamos cuándo ni cuánto debemos esperar. ¿Qué haces, hija? Cuando mi papá se fue, estábamos todos abajo en nuestra casa, como era antes. Estaban mis hermanos, estaba mi mamá, estaba mi hermanita pequeña. Sabíamos que iba a haber una despedida. Yo cuando se fue tenía creo tres años, cuatro, por ahí. Pues es que no me acuerdo de muchas cosas. No podría decir que extraño. No, no sé. Nos casamos el 20 de agosto del 88. La boda fue triste porque el día que me casé yo, llovió demasiado y le bajó mucha agua a un río y se ahogaron como unas siete personas y ya después de eso ya no hubo boda, ya no hubo nada. Después como de cuatro años, ya fue cuando nos preguntaban a nosotros cuánto tiempo llevaba él en Estados Unidos y ya ni siquiera sabíamos cuánto tiempo era porque con el paso del tiempo se empieza a perder la cuenta de los años que lleva lejos la familia porque se empieza a convertir en una rutina. Nosotros nos acostumbramos a estar sin él, a tenerlo a la distancia, solo escucharlo con el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hello, please leave a message back to the top. En la joya, en la linda, se canta Javier Javier, hoy posee su cumpleaños, pero la cantamos así. Yo he resentido más la ausencia de mi papá cuando son como festejos o graduaciones, porque es un evento importante para cualquier miembro de la familia y es como que no está y pues se siente un poco la ausencia de una persona importante. Siento que quisiera estar allá, pero es imposible. Siento orgullo y además tristeza que estoy perdiendo todo lo mejor de mi vida, ya la dejé acá en Estados Unidos, porque yéndome para allá, ya no vamos a estar como estamos. ¿Y sientes que estaría peor si estuvieras aquí? Económicamente, sí. De mi Javi, cuando me dijo que la habían aceptado en la universidad esa donde está ahorita, yo me enojé con ella. Le dije muchas cosas. Porque yo decía, pues de por sí tu papá no ha venido y ahorita va a decir que por eso ya no va a venir. Y le dije, ahora, eso es muy caro, ¿con qué vamos a, si se llega a venir, ¿con qué vamos a pagar eso? Mejor no te vayas, Abí, no, no, tú no te vayas por allá. Pero ella terca me llevó hasta San Luis y buscó una casa de renta así por internet y andábamos juntas allá en San Luis y yo le decía, no, Abí, vámonos mejor, no, pero ella no, ella terca con su maleta, con su bolsa y su computadora y todo. Ya caramba, no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles dos cosas? Estar allá y tener dinero para estar sosteniendo los gastos en la casa, los gastos en los tuyos, todo eso, que ya, cosa que si voy para allá, todos sabemos que ya seré imposible. ¿Sientes que todos sabemos eso? Pues, no sé ustedes cómo piensen, pero yo sí pienso que es mucho gasto, Dios mío. ¿Cuánto, cuánto gana, cuánto es lo que está ganando un salario ya, un trabajador? Él sí quería que me fuera. Mi papá siempre estuvo, siempre está dispuesto a ayudarnos para que nosotros seamos mejores y cumplamos nuestros sueños. Lo que me da miedo es no poder regresar a México, que quede acá ya sin estar con mi familia. Eso es lo que me da, me da cosas de control, chatapé. Si hubiera sido muy diferente al tener un papá que me regañara cuando llego tarde o que estuviera ahí al pendiente de las cosas o que me dijera, no tengas novio por esto, lo otro, o algo así. No sé, no sé lo que sea eso, pero creo que hubiera estado padre saberlo. Lo que quiero yo es verlo. Que regrese, que yo lo espero. Mi mamá me dijo que mi papá iba a venir, entonces ese día sí me alegré mucho y lo que hice fue irme a poner un vestido, zapatos, arreglarme para esperarlo. Y siempre que ese día tocaba en la puerta, yo venía a abrirla. A mí me da triste. Pues ese día siempre que tocaba en la puerta, pues yo venía a ponerla para ver si era él. Pero no. Nunca llegó. El tiempo pasa y ese algún día puede que esté más cerca o más lejos. Si yo llego a faltar, no se les olvide que las quiero mucho. La que le canta a tu mamá, la que dice, Ojitos negros no sentiste cantar, de son tarde y yo los vengo a ver. Pues dice, Tú me darás de tu huerto una rosita, ay que parezca blanca flor de Amapolita. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.